Te esperaré, mi dulce tormento, te extrañaré No sé si la reconocen, ni siquiera me puedo la letra Pero era mejor quizás tararearla, ¿verdad? Pero tratamos ahí y simplemente la andaba en la cabeza y no me la podía sacar Bienvenidos sean, hemos llegado a un día lunes Un día lunes 17 de mayo, el año 2021 Para que nos ubiquemos bien de cuándo es este video Dependiendo de cuando usted lo esté viendo Pero traemos una temática, como era esperarse Sobre el nuevo paquete de estímulo económico Le dimos vacación el día ayer domingo Pero ya hay nueva información Así que aquí venimos a presentársela Y deseándoles que tengan un feliz y maravilloso inicio de semana Así que espero que lo hayan pasado bonito su fin de semana Y ahora arrancamos una nueva Estaremos abordando los siguientes temas el día de hoy Hablaremos del cuarto cheque de estímulo La Casa Blanca no ofrece seguridad alguna Pero están empezando a contemplar que hayan algunos pagos recurrentes ¿Pero cómo va a ser eso? Bueno, estaremos hablando sobre eso Y también de qué opinó el presidente Joe Biden al respecto ¿Le interesa la información? Contésteme Y si es así, lo invito a que hasta el final de este programa Porque va a estar buenísimo Si está viendo este video en la mañana Le digo Buongiorno Agarra las energías que va a tener un día maravilloso Bueno Pero antes empezamos con un ¿Sabías qué? Que dice así Según un estudio que han estado realizando Dicen que tomar 1.4 gramos de cacaos diarios Puede mejorar su estado metabólico La oxidación y los síntomas depresivos en personas con obesidad Así que ahí está Si usted conoce alguna persona que se encuentre así con alguno de estos Que tal vez padecen de obesidad Que se sienten depresivos O así Aquí está Dígale que se consuma 1.4 gramos al día de cacao Y le va a ayudar Recordemos que el metabolismo es para que Todo nos empiece a correr rápido Y empezamos a quemar todas las calorías de una manera más rápida ¿Quién no? Así que yo me voy a empezar a consumir ese cacao Vamos a ver si funciona Vamos a ver qué tan cierto es Pero bueno Y ahora sí Movamos todo esto ¿Qué? Entramos de lleno con el tema del día de hoy Sobre el nuevo paquete económico Bien, empezamos El servicio de rentas internas Conocido como el IRS Continúa enviando más y más pagos de cheques de estímulo Así como también pagos plus up adicionales y todo eso Pero al parecer el presidente Joe Biden Está estudiando Está estudiando la posibilidad De ver si introducen nuevos activadores económicos Para poder paliar la emergencia Combatir la pandemia Y está estudiando una nueva estrategia Esta semana ¿Qué pasó? Bueno El IRS emitió otro millón de pagos económicos por coronavirus Como parte de más De la tercera ronda de pagos directos Pero dicen que Aunque la agencia está en espera A que una gran cantidad de contribuyentes Presente en su declaración de impuestos A más tardar el día de hoy Lunes Porque hoy es el último día Para que haga sus taxes Para que pueda enviar nuevos pagos Que le faltan A varios grupos de personas Han dicho Sin embargo La gran mayoría de los contribuyentes Que tienen derecho al estímulo Ya lo han recibido Al menos la gran mayoría Por ello la atención se está centrando En la propuesta Por ahora propuesta De un cuarto cheque de estímulo Pongamos el número 4 acá Imagínenselo en grande Número 4 1, 2, 3, 4 Cuarto cheque de estímulo Es lo que están barajeando Esa posibilidad Y analizándolo Entre algunos legisladores en el Congreso Así como especialistas también Economistas, etc, etc Entonces ¿Qué ha dicho La Casa Blanca A día de hoy Sobre el cuarto cheque de estímulo? La gran interrogante ¿Verdad? ¿Se dará? ¿No se dará? ¿Estem veremos? Bueno Veremos Entonces Desde la toma de posesión El presidente Biden Ha llevado a cabo Una ambiciosa agenda Que incluye El plan de rescate americano Que ha sido Digamos El mayor El mayor bill Que ha pasado De 1.9 trillones de dólares Sin embargo Ni el plan de empleo americano Ni el plan de familias americanas Incluyen Por ahora Y solo por ahora En este paquete de infraestructura Que están Discutiendo con los congresistas No incluye de momento Un cuarto cheque de estímulo A pesar De que se ha recibido La carta De 21 senadores demócratas En la que se lo están pidiendo Al presidente Y que también se incluyen Como ustedes saben Ellos están pidiendo Que se incluyan Pagos recurrentes En una futura legislación Para brindar ayuda Durante una recesión Pero que esa ayuda Sea para aquellas personas Que verdaderamente La necesitan Y no para tantas personas Como han sido Las veces anteriores La principal propuesta Legislativa económica Del gobierno de Biden Salió De la Casa Blanca Y está aprovechando La escasa ventaja Que los demócratas Tienen en el Congreso Para dar preferencia A las propuestas Del presidente Sin embargo En el tema De los pagos adicionales De estímulo O el cuarto cheque de estímulo Parece que el impulso Tendrá que venir Desde el Congreso Será ahí Donde tenga que nacer La propuesta Para que este sea incluido A principios del mes Se le preguntó A Biden Sobre la posibilidad De incluir un cuarto Cheque de estímulo Bueno, no a Biden Sino a la secretaria De prensa De la Casa Blanca Yensaki Quien respondió Que tendrían que revisar Lo que han propuesto Los integrantes Del Congreso Y agregó Que los cheques De estímulo No son gratuitos Hay que pagarlos ¿De dónde vamos a pagar Esa gran cantidad De dinero Que pudiera ascender A 300 o 400 Billones de dólares? Entonces Biden Evitó hacer promesas Sobre un cuarto Cheque de estímulo Cuando en su primer Discurso Ante una sesión Conjunta en el Congreso Aseguró Que ya hemos enviado Más de 160 millones De cheques La cifra Está marcando Una diferencia Para mucha gente Y el apoyo económico Está marcando Toda la diferencia Del mundo Eso es lo que se dijo Pero Pero Y ahora entramos A una nueva sección ¿Qué pasa Con unos cheques Recurrentes Que muchas personas Están hablando Al respecto Y que ha ido tomando Fuerza En este fin de semana El fin de semana Ha ido tomando fuerza Una idea De los cheques Recurrentes Más o menos Desde el día viernes En el cual Que a pesar De la falta De apoyo De un cuarto Cheque de estímulo Por parte De la administración De Joe Biden Los informes Sugieren que La Casa Blanca Escuchen bien La Casa Blanca Está estudiando Una medida Que podría Emitir pagos Directos Y ser enviados De manera Automática Cuando ciertas Alertas Económicas Sean Activadas Cuando se encienda La alarma De que se han reunido Ciertos requisitos En esos casos Ahí está Cuando pudiera darse Un probable Cuarto cheque De estímulo Si se activan Esos componentes Se le daría Paso automático Dicen A un cuarto Cheque de estímulo La semana pasada El proyecto De seguridad Económica Una iniciativa Cuyo objetivo Es abordar La desigualdad De la riqueza Informó A 50 miembros Del personal De la Casa Blanca Sobre los Posibles Posibles Beneficios Que tendría El uso De estabilizadores Económicos Estas herramientas Que podrían Entregar pagos A ciertos grupos De ciudadanos O sea No a todos Sería A un cierto grupo De ciudadanos Están vinculados En la caída Que estos tengan De los ingresos En esos hogares Entre otros indicadores Que se activan Cuando la economía Se encuentra En dificultades Que empieza A venirse A pique Hacia abajo ¿Verdad? Entonces Este tipo De instrumentos Podrían representar Una solución Rápida En momentos Que son vitales Para el país Durante una emergencia Económica Y no tener que esperar A que se pongan De acuerdo Todos los congresistas Republicano Demócrata Presidente Cámara de Representantes Senado Buf Todo esto Para que no tengan Que esperar Todo eso Sino que automáticamente Se activen Con solo que se Reúnan ciertos Indicadores Económicos Eso es lo que Están diciendo Entonces dicen Adam Rubin Director del Proyecto de Seguridad Económica Dijo la semana Pasada En una entrevista De The Newsweek Que el gobierno De Biden Entiende que se trata De un instrumento De política Pública Inteligente Así como con Los teléfonos Inteligentes Que nos dicen Tantas cosas O incluso Esos relojes Que detectan A uno Cuando tal vez El pulso Le está demasiado Acelerado De igual manera Pudiera hacerse Algo similar Que pudiera Dar un indicativo Que algo malo Está pasando A un cierto Sector De ciudadanos Americanos Y entonces Dárseles ayuda Económica Automáticamente Entonces dicen Rubin Insistió Que durante Una emergencia Económica Los estabilizadores Económicos Podrían Suavizar La recuperación Y los ciudadanos No tendrían Que esperar A que los Legisladores En el Congreso Se pongan De acuerdo Para aprobar Un plan De ayuda Para las futuras Recesiones Y de esa manera Mitigar Y evitar Que lleguen Hasta el hoyo Las personas Que se vayan Al abismo Que sus hogares Su economía Se destruya Se derrumbe Completamente Entonces pudiera Ser una manera De salvaguardar A todas Estas familias Indico Entonces eso Es lo que está Estudiando la Casa Blanca Repito No sería Un estímulo Un cheque de estímulo Para todas las personas Sino que Determinarían Cuáles pudieran ser Aquellos factores Y se les darían Unos pagos directos Recurrentes Es decir Quizá Mes a mes Para que Mientras duren Esos factores Esos indicadores Económicos Estas familias Pudieran ser ayudadas Y una vez que Ya no se encuentren así Automáticamente Se suspenden Y no dependerían De los congresistas Ni de un presidente Para poder llevar Eso a cabo Así que Eso es lo que Se ha dicho En estos momentos Lo que está estudiando El personal Especializado En la Casa Blanca Vamos a ver Qué pasa Pero al menos Algo están haciendo Así que amigos Espero que les haya gustado Esta información Se las preparamos Con mucho cariño Espero que hayas disfrutado El video Y si fue así Le agradecería Lo compartan En las diferentes redes sociales Facebook Instagram Donde también me encuentra Como Howard Melgar O también No sé Buspa Mándese los amigos Por Whatsapp Telegram Si no ha visto un video Que saqué Sobre Telegram El día de ayer Les recomiendo Que lo vean Está buenísimo Para ver que Usted pueda tener Más segura Su información Y no como En el Whatsapp O en el Facebook Messenger Donde están pasando Cosas Y hay que tener Mucho cuidado Pero bueno amigos De momento Eso ha sido Todo por el día De hoy Bueno Habrá otro video Más tarde Se los recomiendo También Y yo por el momento Me voy despidiendo De todos Y cada uno De ustedes Se me cuida mucho Los quiero ver Triunfar Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video